Solo tú, en este momento, podrás vivir un verdadero espectáculo. Preparate, prepárate, prepárate, prepárate. Ponte en la capital de la diversión, Exa FM. Directamente de la embajada musical, Toby. Ponte en la capital de la diversión, Exa FM. Ponte en la capital de la diversión, Exa FM. Ponte en la capital de la diversión, Exa FM. ¡Vamos a ver! A ver si les acompaño ¿Qué me pasa? Te lo que estás me siento Yo no sé qué me gusta Yo no quiero lo que es Te lo que estás me lo que estás me lo que estás me lo que estás me a besar Me lo que estás a la cabeza ¡Kiizá, Kiko! No me quedan sin hogar, no me loco. ¡Los velitos de todas las mujeres! ¡Los panas arriba! ¡Hey! 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 ¡Y esto dice así! Yo... Y mi去了 cuando te traje Yo quiero ver si lo canta ni mi parla Sin normalmente laян갔ad ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué pasa ahí, escucho su voz! ¡Siempre la misma canción! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Lo que pasa aquí! Y el amor, vestir en la nación Y el amor, ven, ven, ¿qué vas a hacer? Y la sangre, el amor, ven, ¿qué vas a hacer? Todo suena en ti Y el amor, ven, ven, ¿qué vas a hacer? Hoy me va a besar Despeza la cabeza ¡Es que no las escuchamos! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí en Mérida con todos ustedes Muchísimas gracias por hacer de que todavía se haga posible que estemos aquí Y gracias por pedir esta canción Que sabemos, sabemos que se la sabe muy bien, válgame la redundancia Y queremos que la cambien con nosotros, esto que dice así Todos los manos arriba De un lado con el otro Hagamos sentir que Nelly realmente gira ¡Toby! 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 ¡Me he podido seguir! ¡Quieres ser amor y vivir! ¡Viva! ¡Si cantan en herida! ¡Eres mi amor! ¡Tú quieres dar! 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 ¡Eres mi amor! ¡No estás! ¡M sounds! ¡Viva! 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 Sueltas, mi mano, no haré No hay que vivir, que no hay No hay que vivir, que no hay que vivir Ça, mi maga, no haré No hay que vivir Que no hay que vivir Que no hay que vivir ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, para la siguiente canción necesitamos tu ayuda Si ocupamos un poco de ayuda de la gente de Mérida Les queremos decir que esta canción que sigue Es un estreno que no hemos cantado nunca Es de nuestro nuevo disco Y les gustaría que nos ayudaran cantando algo que hizo más o menos Así Algo así Los ayúlentí ese ¡Oh, ayúlentí ese! ¡Oh, ayúlentí ese! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!